... Como se ha hecho otros años, seguimos con la actividad esta de concientizar sobre el cuidado del agua. La idea es presentar una obra que van a ver ahora a continuación, para que en este caso estamos en una escuela primaria, la 263, para que los más chiquitos, incluso también parte de la escuela, después continúen con la temática. Primero se genera un hecho pedagógico que la escuela después lo puede continuar, también entender que entre todos tenemos que tomar conciencia y también promover los valores del cooperativismo para que entre todos podamos aportar algo tan importante y tan necesario como el agua y los más chicos después los lleven a sus hogares donde también el resto toma conciencia. Tenemos que trabajar mucho sobre este tema porque acá se está tratando del tema del agua, el agua en estado general, en estado natural, como tiene que ver con el caso de los ríos y los recursos naturales y el agua en estado potable que es cuando se procesa y se da a los asociados. No porque me estaba bañando para quedar limpito, pero mirá todo el agua que desperdiciaste, se inundaste todo el baño y toda la casa, todo el lugar. Ah bueno, lo que acabas de decir que cuide el agua para cepillarme los dientes y vos te encantás el recital le da más gratis abajo de la ducha. Nosotros trabajamos al interior del establecimiento con los saberes y cada grado tiene su saber, digamos, relacionado con el cuidado del medio ambiente y del agua. Nos parece de suma importancia en los tiempos en que corren porque es muy importante trabajarlo ya que los chicos conocen la problemática que hay en la provincia. El año pasado durante todo el ciclo lectivo trabajamos el río Atuel y bueno, se trabajó de manera transversal con música, educación física, artes plásticas. Uno de los proyectos de trabajo fue visitar Santa Isabel y participar, bueno, y vivenciar de alguna manera todo en relación a la problemática. A eso les llega a ser de forma divertida, también prestan atención, les queda grabado el mensaje, son mensajes simples, que también es un poco la idea de que se entienda de que dentro de la simpleza también está la complejidad de cuidar algo tan valioso como el agua, ¿no? Ellos son pequeños agentes multiplicadores de las actividades que se realizan dentro del establecimiento y ellos a través de un dibujo o de una frase que puedan recordar de hoy de esta actividad comentan a sus familias y las familias responden, por suerte, muy bien ante las propuestas que los docentes les brindan a los chicos.